Paró una trafi blanca, bajaron cuatro personas encapuchadas, dos corrieron a la escalera donde él venía bajando y dos abrieron la puerta de atrás de la trafi. Le decían subí, nene, y querían manotear de la escalera. Y él se puso contra las escaleras, lo que él me contó, y no gritó, no reaccionó, lo que sí fue correr y entrar a la casa de los abuelos. Enseguida que él vino tan asustado y tan como, no podía ni hablar el susto que tenía. Entonces le pregunto, ¿cómo fue? No, dice, ¿le viste las caras? No. Me dice, las caras no se le veían, se le vieron solamente los ojos. Parecía como una media negra que tenían. Y me querían agarrarse por arriba de la reja. Y eso fue todo, lloraba, que estaba en un shock, era una cosa, no sé cómo contarte.